Y como nosotros lo queremos saber todo, una pregunta que obviamente se debe hacer en los de todos. ¿Cómo está el corazón? Está acompañado del amor de mi vida. ¿Quién es el amor de su vida? ¿Cómo así que quién? Tienen que averiguar. No, pues que son tan buenos. Sí, son muy buenos y vea, les tengo las pruebas. Por ahí lo vi acompañado de alguien que llegó acá. Ah, vealo. Está linda, ¿cierto? Es hermosa y altísima. La conocieran, la conocieran por dentro como es. Tiene un corazón hermoso. Ella es nada más y nada menos que la también creadora de contenido Camila Santa María, con quien había terminado a inicios de la pandemia del COVID-19 en 2020. ¿Suficiente tiempo para poder decirte que es el amor de mi vida? ¿Qué, qué? Porque regresaron, retomaron cosas. Eh, parce, ¿cómo así? ¿Suficiente el tiempo? Estamos un año y medio separados. Y después de año y medio, vuelve la mano. Sí, pues es que, ¿te han contado la teoría del hilo rojo? Básicamente, uno tiene como un hilo rojo invisible con una persona en el mundo, que por más que uno se separe de esa persona, ese hilo siempre los va a juntar. Pero écheme el chisme, ¿cuántos llevan juntos después del año y medio? Los voy a poner a hacer la tarea para que usted la próxima vez que nos veamos me diga, ah, llevaban tanto, no sé qué, etc, etc, que se muevan allá. Yo estuve allá, yo conocí ese equipo como es de Bravo para camillar. La productora por allá dando indicaciones que no sé qué, etc, etc, etc. A ver, ¿cómo así? Ustedes fue ellos, yo confío. Ustedes lo saben todos. Pues hicimos la tarea, sacamos calculadora y tal como lo dijo el influencer, si duraron separados más o menos año y medio y terminaron en 2020, podríamos calcular que regresaron a finales de 2022 e inicios de 2023. Precisamente en febrero de 2023, fueron vistos por sus fans. Eso quiere decir que podrían llevar año y medio de relación. ¿Qué? ¿Qué? Pero ojo, porque en nuestro laboratorio audiovisual nos llamó la atención los anillos que si les ve a los creadores de contenido, ¿será que están comprometidos o ya se casaron? Lo averiguaremos. Por ahí me contaron que viene un proyecto importante en tu vida, un reality. Sí, pues a ver, decir un proyecto importante es como si fuera algo que me ha cambiado la vida, que no sé. Es un experimento que nunca en mi vida he hecho antes y pues me pareció cool como probarme a ver qué. ¿Tiene que ver algo de pronto con convivencia en una casa? Puede ser, puede ser. Estuvimos como teniendo conversaciones con Masterchef. Literal fue como que no se dio, o sea, mi equipo me dijo esto no va a pasar y a las dos semanas apareció Top Chef. Entonces era cool, se grababa también acá en Colombia, me parecía bacano y sí, también, ¿me entiendes? Mucho mejor. Muchas gracias por estar en los sector. Mucha atención a esto porque en medio del momento de júbilo entre el Atlético de Bucaramanga, se coronó campeón del fútbol colombiano. Se dio un hecho de inseguridad que no pasó desapercibido, pues al futbolista Carlos Henao le robaron una medalla que le había entregado la alcaldía de Bucaramanga a los jugadores del cuadro santandereano tras resultar campeón. Veamos. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Oye, ¿qué tal este descaro, ah? Definitivamente no tiene miedo a nada. Pues ante la situación que se ha conocido posteriormente, de hecho, que tras este hurto, al parecer, la madre del sujeto que se ve en el video, o sea, el ladrón, habría devuelto esta medalla en una estación de la policía en la ciudad bonita de Bucaramanga. Veamos. En la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Gracias a la rápida reacción de la policía, en coordinación con la comunidad, un familiar de esta persona lleva a las instalaciones policiales mencionada medalla. Igualmente, informar que el sujeto que sustrae la medalla ya fue plenamente identificado, contra el cual se tomarán acciones por los entes correspondientes. Pues afortunadamente, la madre tomó conciencia y, bueno, de la misma manera se conoció un video en el que se observa al hincha entregándosela a las autoridades. Entregándose a las autoridades. Él. Véalo, papá, el man se entregó. ¿Qué es el mismo? El man se entregó. No, no estoy grabando nada. ¿Por qué está grabando? La gana. Pero no, porque se le da la gana. Bueno, ¿qué pasó después? Por ahora, Carlos Senado, el futbolista a quien le han hurtado esta medalla, no se ha pronunciado frente a este caso de evidente inseguridad y registrado en video del cual fue víctima en plena celebración y ante los ojos de cientos de personas presentes y en video. Con atención, Colombia, ¿cómo le parece que nuestro equipo periodístico ha hablado con el creador de contenido Sebastián Villalobos? ¡Sebastián Villalobos! ¡Claro! ¿Cómo olvidar a Sebas que lo captó nuestro flecho con su ex hasta que nos dejaron ahí como entrevista con unos anillos? Pues mire, luego de ser captado por esas imágenes que le proyectamos nosotros aquí, y nuestro flecho nos hizo llegar con su ex pareja, nos confirma que sí, que es verdad, que de frente, que sí, se haga una nueva oportunidad en el amor. ¿Cómo tiene que ser? Veamos. ¿Cómo así? Esa es una profesión. Cuéntame, chismes. Pues hablemos del cantante y actor Kevin Buri, quien aprovechó el lanzamiento de su nueva canción para hablar de una relación tormentosa que casi termina, oiga, en un suicidio. ¿Cómo así? Pues al parecer una infidelidad y falta de responsabilidad afectiva hicieron a Kevin replantearse la manera de amar. Escuchemos. Veamos. Kevin Buri, el rompecorazones, bienvenido a los ETO. Gracias, sí, porque me dice así, hermano. Porque me contaron que tú has roto muchos corazones en tu corta, pero experimentada vida. Esto lo estarán viendo en mi sexo, güey. Mentira, no, no, la verdad que, la verdad que, sí, he tenido algunas cositas. Es que yo tengo días. Miércoles de Michelle, jueves de Juli, el fin de semana tengo a Melissa y a Catalina. Tengo abierta la agenda por si quieren, ustedes si quieren apuntar. No, mentira, pero... Michelle en la casa no dislike. No, sí, no, pero venga, venga, esto tiene una explicación. Esto es una canción que se llama Cinco Botellas. Es una canción muy bonita, es una canción que no habla de experiencias personales. Ajá. No, mentira, no, creo que es una canción que quise un poco también plasmar un poco a los hombres como que, ay, perro, nosotros también nos hemos enamorado. O sea, los hombres también se enamoran. Aunque ustedes digan que no niñas, también nosotros nos hemos enamorado. Bueno, parece que también nos han roto el corazón. Entonces dijimos, no, papi, no nos sentemos a llorar, vamos a cool. Estuve mi época... De perreo. De perreo, de perreo full. Y en Cali, aquí en Bogotá... O sea, ¿cuántas por semana? ¿Aló? Incontables. No, 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 tampoco. Nunca fui tan desordenado, la verdad. Siempre... ¿Una por semana? Depende. Dos. Es que lo que pasa es que yo tenía mis fletecitos. ¿Pero les ponías cachos? Sí, claro, sí, sí, sí. Puse muchos cachos, la verdad. No me arrepiento, pero no me siento orgulloso hoy. Porque, claro, tengo hermanas, tengo mamá y creo que no me siento orgulloso. Yo soy muy buen actor, güey. Yo por eso no... Artistas vetados. No, mentira, no, 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 no. Creo que sí me pillaron en algunos momentos. Sí, claro, sí me pillaron. Ahorita que me acuerdo, sí me pillaron. ¿Y cómo te pillaron? O sea, es que no, es que tengo una historia bastante heavy. Cuéntala. Con una de mis... No, es que no puedo ver cómo... No le pongamos nombre, pero ajá. No le pongamos nombre. No, o sea, yo estuve con una chica que intentó suicidarse. Ella me llamó y me dijo que le dijera a toda su familia que... Pues que muchas gracias por todo. Y yo le decía, no, ¿yo por qué le tengo que decir eso? Vaya y gala usted, ¿eh? O sea, si usted tiene los huevos para hacer eso, vaya usted. Entonces, yo le hablé muy duro al principio. O sea, duro me refiero como que, ay, a ver, usted no va a ser capaz. Yo era muy chiquito y yo obviamente la veía incapaz. O sea, eso no estaba en mis planes. Fue a la casa, le dije, bebé, cálmate. O sea, ¿todo bien? No me tienes que amarrar a estar contigo. Somos dos personas adultas. Y nada, la calmé, la calmé. Pues llorábamos porque también, digamos, que me metí como en su mundo. La entendí claramente. Yo no lo hacía por mal tampoco. Pero nada, simplemente era una relación que ya se tenía que acabar. Y nada, hoy en día somos amigos. O sea, hoy en día, afortunadamente, la parcera, al parecer, fue solo show. O sea, parces, si me van a poner los cachetines, tiene que ser rico. Porque tú eres un campeón, ¿o qué? Bebé, obvio. Scorpion, amor. Scorpion, ascendente, Scorpion. Bueno, afortunadamente, y lo puede contar de esta manera jocosa, pero la responsabilidad afectiva definitivamente que sí necesita tener la atención suficiente porque, afortunadamente, ella era un chantaje emocional, pero hay gente que sí lo hace. Por eso es importante saber parar a tiempo las relaciones que ahora llamamos tóxicas. Hay que soltar y hay que transformar esas relaciones cuando ya no tienen de dónde más agarrar alejo. Así es, es mejor decir adiós que seguir sufriendo. Gracias. 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 Gracias.